El doctor Gustavo Sánchez, gracias. A esta hora, doctor, buenas tardes. Bueno, temas de seguridad importantes y uno que está pues dando luto y dolor es el tema de los asesinatos a mujeres con saña. ¿Cómo están trabajando ustedes y qué investigación tienen para los mismos? Qué gusto saludarles. Buenos días, nosotros creamos un departamento de muerte violente de mujeres y femicidios obviamente para tratar esta problemática que lamentablemente se da en el país y que se incrementó específicamente o exactamente hace tres meses con muerte de nuestras compatriotas en la cárcel femenina de adaptación social. Esta unidad está fortalecida, este departamento está establecido. No tengo el dato ahorita, pero sé que se han investigado la mayoría de estos casos. En el caso específico de Támara tenemos individualizada ya la participación de 15 privadas de libertad que tuvieron que ver con el asesinato de sus compañeras y estamos trabajando también en otros casos, pero aquí queremos resaltar que hay un componente externo que debemos de trabajar como sociedad, que es el factor cultural donde las mujeres son víctimas por patrones arraigados en nuestra sociedad de la violencia más fácilmente. Estamos hablando que es en el entorno familiar donde más se están dando asesinatos contra las mujeres. Sí, las estadísticas eso indican que hay un alto porcentaje del entorno familiar, parejas y exparejas que agreden a las mujeres por cuestiones específicamente de género y hay otros móviles, pero el más importante y que tiene mucha incidencia precisamente es este factor cultural. ¿Mensajes de grupos criminales en la forma de cómo son asesinados? Los grupos criminales específicamente el crimen organizado intenta de una u otra manera transmitir mensajes de miedo y temor a la sociedad o a grupos específicos. Nosotros pues como Secretaría de Seguridad nos queda nada más que trabajar e investigar estos casos para deducir la responsabilidad del caso capturando a las personas que están involucradas y en las organizaciones que están tras estos crímenes. Y aprovechando el tema de hablar de mujeres, ¿cómo avanza el tema de Belkis? Que bueno, se menciona que va a salir en libertad uno de los policías y el tema también de Angie, la jovencita que se desapareció en Rubatán. ¿Qué conocimiento tiene usted, secretario? Bueno, hay investigaciones muy amplas, hay que entender que no podemos dar detalles específicos. En el caso del funcionario policial que usted menciona, pues la Policía Nacional responsablemente lo puso entre los agentes competentes y es en los tribunales donde se dirime la participación o no de una persona. Nosotros debemos de creer en nuestras instituciones y debemos de precisamente apoyar las funciones que ellos hacen. En estos dos casos específicos hay equipos que están trabajando y esperamos que se resuelvan los mismos. Perfecto, muy amable. Al secretario en los despachos de seguridad, el doctor Gustavo Sánchez. Hablando de temas importantes y la inseguridad y principalmente la gran cantidad de mujeres que han asesinado durante este año. Con ustedes, Estudios Principales.